No te sigo, no te sigo, no te sigo, nada de te quiero más. Puedo, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Ya restaremos en coro, en la timada que te quiere es campeón. No me importa lo que diría, no te sigo, nada de te sigo. A la vez te quiero Bueno, mi buen amigo En esta campaña volveremos a estar contigo Me traeré hoy conmigo En la tienda que te quiere la canción No me importa lo que diga Yo debo que hay una cara Yo te pido a todas partes A la vez te quiero Bueno, mi buen amigo Yo debo que hay una cara 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!